El pan de cada día, el pan de cada día que tanta falta le hace a este país y al mundo, que hoy más que nunca, en donde hay miles de miles quedándose sin trabajo, ese pan que hay tanto sinvergüenza ladrón que se está robando y alguien me pide, padre no hable de política, pero como no he de hablar si los que están a veces en los cargos públicos son los que están sandrando este país, esos no deberían rezar el padre nuestro, porque no están cogiendo el pan de cada día ni repartiendo el pan de cada día, están embolsándose el pan del otro y un pan que ni siquiera lo van a tragar, porque no puedes comer todo en la vida, porque tal vez tienes demasiado que ni sabes cuánto tienes cuando hay otros que necesitan. El pan de cada día es justicia, el pan de cada día es pensar no solo en mí sino en el otro.